Desde el rancho grande Les traigo el corrido Allá donde habitan Los hombres cabales Que al enfrentar al enemigo No buscan la sombra De los matorrales Mi lindo ya veo Y sus alrededores Cantándole a mi raza Yo me siento en familia Mandando el saludo A todos mis compas Allá en el barrio De Santa Cecilia Hoy quiero cantar Cantar y cantar Cantarle a mi tierra Yo no sé hasta cuándo Pero mientras viva A mi pueblo querido Le seguiré cantando Desde el rancho grande Para todos los compas Y échenle mis diferentes Mi lindo ya veo Y sus lindas damas Hoy tengo la dicha De cantarle a todas De cantarle a todas Entre morenitas Una que otra güerita También a las chicas Que andan a la moda Mi lindo ya veo Y sus alrededores Cantándole a mi raza Yo me siento en familia Mandando el saludo A todos mis compas Allá en el barrio De Santa Cecilia Hoy quiero cantar Cantar y cantar Cantarle a mi tierra Yo no sé hasta cuándo Pero mientras viva A mi pueblo querido Le seguiré cantando A mi pueblo querido